Es que esa es una tendencia que no solamente es de Estados Unidos, es una distancia, como casi todo ahora, es una tendencia global. En la mayor parte de los países, sobre todo en aquellos que no lo tienen establecido de una forma clara, pues efectivamente hay iniciativas en el orden a asegurar lo que se llama la seguridad nacional en España, y ahora una ley de seguridad nacional, que en todas cosas, en todas cosas, don Jesús, lo que van a hacer es que si mañana tienen que quitarle a usted parte de sus propiedades porque consideran que es necesario para la seguridad nacional, pues se puede hacer con una facilidad suma y muy rápido, es decir, por el decreto ley, que es lo que le gusta al señor Sánchez. Eso se está haciendo en casi todas partes, y los Estados Unidos, particularmente la administración Biden, ellos parece que saben como más cosas, que los demás, están viendo un paso por delante, haciendo más cosas que los demás. Por ejemplo, esto que he comentado antes de la Organización Mundial de la Salud, que efectivamente es una pata fundamental del globalismo, de esa autoridad mundial que se quiere establecer e imponer, que básicamente sería una autoridad mundial del mundo anglo, no nos engañemos, este mundo anglo, que es el que está moviendo, el que mueve y el que manda, por ejemplo, en la OTAN, y es el que está moviendo todo el enfrentamiento que se está produciendo contra Rusia, y esto no tiene que significar que es una defensa de Putin, no, todo lo contrario, pero sí que es verdad, y porque lo hemos dicho aquí más una vez, que hay una cuestión que ocurre, que es que no han evitado el conflicto. ¿Por qué no lo han evitado? Probablemente porque lo que están buscando en una situación económica de la economía global que está quebrada, lo que están buscando es que se produzca esta situación de colapso, subiendo hasta la estratosfera la inflación, subiendo el precio de los carburantes más de lo que nadie puede imaginar, teniendo una crisis alimentaria brutal, teniendo nuevas pandemias, porque ya vemos que nunca habíamos tenido tantos líos como ahora, ¿no? Pasamos del COVID a las nuevas cepas del COVID, una detrás de otra, el mono, la viruela del mono, ahora dicen que la próxima y dura va a ser la gripe aviar, con lo cual usted no va a comer pollo en su vida, porque ya se va a prohibir directamente toda la carne, y comeremos pues carne sintética, que es lo que nos quiere establecer este mundo globalista, que ellos están en eso diciendo que es que para el cuidado del medio ambiente y entroncan todas las cosas, pues efectivamente no podemos consumir carne, porque eso, ya lo dice aquí el señor Garzón, eso contamina mucho, ¿no? Entonces, sobre todo las vacas, el metano que producen, etcétera, etcétera. Bueno, pues en eso estamos, y esto huele a todo eso. Sus aviones no contaminan. Los aviones que ellos utilizan no contaminan. Son las vacas que nosotros no comemos, no las que se comen ellos. No, no, las vacas que usted come, su coche, su moto, la energía que usted tiene en casa, porque ellos nunca contaminan nada, pero esta es la película. Ellos es San Rosas. Entonces, todos están con leyes de seguridad nacional, o sea, ¿qué son estas leyes? Entonces, leyes marciales, para que mañana, si es necesario, van a decir, prohibidas en Estados Unidos todas las armas, van a tener la razón de que esto que comentaba usted antes, pero aparte de eso, es que las prohíben, porque así de esa forma se garantizan, en efecto, que tienen ninguna oposición.